La asistencia a este tipo de eventos nos permite agregar siempre, agregar algo nuevo. Por muchos años que se tenga en esta profesión, todos los días aprendemos. Aprendemos de todos los que son parte del equipo de Medicina Física y Rehabilitación, de otras especialidades. En fin, se tiene bastante que aprovechar asistiendo a un evento de este tipo. En cuanto al diagnóstico, podemos ampliar un poquito lo que es, lo que ya tenemos de la historia clínica, lo que tenemos de las radiografías. Y vale también que el médico conozca lo que se puede hacer con un equipo que no produce radiación, que es inocuo, y que se puede conseguir a precios más bajos y nuestra institución los tiene disponibles con las medidas administrativas apropiadas. Caja de Seguro Social, 2023, Año de Resultados